¡Navidad! 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 Con los ritmos a volar, Santa Claus está por llegar Los niños cantan felices, ¡es Navidad ya! Las campanas sonarán, mi familia brindará Estrellas en el cielo brillan, ¡es Navidad ya! Dulces y caramelos, en cada árbol sombre Regalos muy coloridos, ¡es Navidad ya! ¡Navidad! 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 Con los ritmos a volar, Santa Claus está por llegar Los niños cantan felices, ¡es Navidad ya! Las campanas sonarán, mi familia brindará Estrellas en el cielo brillan, ¡es Navidad ya! Dulces y caramelos, en cada árbol sombre Regalos muy coloridos, ¡es Navidad ya! ¡Navidad! 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 Dulces y caramelos, en cada árbol sombre Regalos muy coloridos, ¡es Navidad ya! ¡Navidad! 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 Dulces y caramelos, en cada árbol sombre Regalos muy coloridos, ¡es Navidad ya! ¡Nikai Maxu! ¡Nikai Maxu!